No es que no crea en mi amor, pero yo sé que es lo único que roba voluntad, que no respeta el amor, que funde el hielo con su ardor, siempre vencedor, todos aman al amor. Él te hace odiar la soledad, promete la felicidad, que lleva por su caute, que duerme bajo un saute, y en sueños siembra su maldad. Lucharé como un guerrero, no seré su prisionero, El amor es esclavo y es un señor, se caza al vuelo como un alfón. El amor veneno, el amor tirado mal, hermano, buen ladrón, Todos bailan a su sol, el amor es un cínico domador, que funde el oro, jaula y libertad. El amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor, todos aman al amor. Estás abrichoso, tu poder, Estás abrichoso, tu poder, Y te domina, te irás, te rige y te respira, Te inventas, el destino, cupidos, sersos, y placer. Lucharé como un guerrero, no seré su prisionero El amor es estado y es un señor, se caza al vuelo como un alzón El amor, veneno, el amor, tirano, mal, hermano, buen ladrón Todos bailan a su sol, el amor, es un cínico domador Que funde en oro, jaula y libertad El amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor Todos a ti El amor veneno, el amor Tirano, madre, hermano, buen sabrón Todos bailan a su sol El amor es un cílico comador Que funde en oro a la libertad El amor, mentira El amor, verdad siempre El amor es un cílico comador El amor es un cílico comador